La gente de campo está de alguna manera impactada porque volvemos sobre lo mismo y ya conocemos cuáles son los resultados de las medidas que se anuncian o que piensan que se pueden implementar para solucionar nuestros problemas económicos. Acá la sociedad está confundida porque no hay expectativa y no hay confianza en las autoridades del gobierno. Esa es la gran confusión que tienen los sectores productivos. Los sectores productivos, el campo en particular, pero los sectores productivos en general necesitan expectativas, necesitan alicientes para producir. Esa es la realidad. Es decir, hasta ahora estamos con el estatus que había. Veamos qué va a pasar. Conjeturas sobre lo que va a pasar, uno puede hacer todas las conjeturas necesarias. Y no es la forma de generar un ambiente agradable para la convivencia. Así que uno no se siente bien desde ese punto de vista. Nosotros no formamos parte de los precios que están en las góndolas. Nosotros no, o el sector primario, digamos así, no forma parte de eso, no tiene responsabilidad. Y de modo tal que, bueno, después cada uno sabrá cómo se para ante estas circunstancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!